bienvenidos a un nuevo día son las 7 pero yo despierto desde las 6 y media un poquito antes hace tiempo que no me he levantado tan temprano y me voy con un amigo a moratalla en un sitio muy guay vamos a hacer una ruta de unas 4 horas y pues voy a aprovechar para grabar un vídeo que seguro que veo sitios increíbles así que nada quería grabar este careto algo diferente ya se me está yendo y no quiero grabar antes porque no quiero dañar mi imagen así que nada veniros conmigo seguramente la ruta va a dar un resumen y luego por moratalla pues sí que grabar un poquito más para hacer una foto chula ¡Vamos! ¡Sontado los perros porque me he escapado! ya ves con la luna y tal la luna y cuando veníamos ahora porque no se ve pero cuando veníamos estaba el sol y la luna amaneciendo ahí que chulo si yo creo que esta es la poza que vi en la foto ¡Vamos por ahí! mirad que cristalina como mola ya hemos terminado la ruta estamos moratalla vamos a buscar un sitio para tomar una cervecita a la merecemos mirad mirad que vista es que chulo yo solo he estado dos veces y molaba la verdad los callejones y tal a ver que encontramos seguro que encontramos algo chulo mirad los callejones estos me flipan es que voy con la malla y no me deja la cabrona me flipan estos callejones son una pasadas eh vi ya alguien bajando con el carro para comprar queda espectacular mirad mirad que encuadre sería más perdonas por la vuelta sería más así pasa que mucho cable y tal y no me termino pero queda guay eh es como la puerta en el moino se ve tan bien la puerta se amarilla y tal y la torre de atrás encuadrada ya sabéis que a mí esto de encuadrar las cosas me gusta vale pues después de ver un poquito todas las calles de por aquí no me termina de convencer ninguna estaba intentando subir al castillo y hoy no está abierto hay que sacar cita y tal no lo sabía esta la he visto y me llama la atención pero no me termina de cuadrar vaya ven aquí y he visto esta torre que dentro de cada vez bueno ya sabéis que a mí me flipa entonces creo que le vamos a hacer la foto aquí no es tan angular y no es lo ideal que a mí me gustaría pero la vamos a cerrar un poquito ya no sé si hacerla en horizontal o en vertical pero bueno os voy a dejar aquí y a probar vale la idea es pillar a la torre vaya ven aquí ven ven vale tenemos 70mm y la idea mirad os voy a grabar para que veáis como se vería vale vale esto es lo que se ve a 70mm en horizontal que no me disgusta vale poniéndolo un poquito así pero me gusta más en vertical y el tema es que me tengo que venir aquí para que no me tape en la esquina esa entonces si lo pongo así en horizontal aunque lo esté mareando queda más bonito porque se queda como encuadrada como que esto se queda como encuadrado aquí esto por aquí como que te lleva un poquito y dentro de lo que cabe pues lo que he visto es un poco lo mejor si la pongo aquí como que me falta en los lados no hay nada que la encuadre bien sabéis lo que os digo así que vamos a meter la tarjeta de memoria del reto también me pillan los cables que no me terminan de cuadrar pero bueno me gusta no es perfecta pero me gusta yo creo que esta así ahí la tenemos incluso en blanco y negro puede quedar chula puede quedar interesante llevamos veinticinco más las de la sony no sé si son treinta son treinta fotos este es el vídeo treinta y la tarjeta de memoria me pone que me quedan para hacer cuatro fotos así que el reto se va a ampliar casi a los treinta y seis no sé por qué pero antes me ponía dos y ahora me pone cuatro ya lo dije en el vídeo anterior así que no sé no sé el motivo la verdad pero bueno vídeo treinta ya tenéis casi septiembre entero y... no se me ve? se ve un poco bajo ah bueno así que nada hasta aquí el vídeo de hoy un poquito más cortito de lo normal pero bueno todos no van a ser largos así que nada nos vemos hoy mañana día uno de octubre no mañana treinta y uno de septiembre en un nuevo vídeo adiós y 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